Vamos a cantar la canción Solo a ti de Éxtasis Cup ¿En qué nota? La mayor La mayor, ok Entonces vamos a trabajar la parte del precoro Cantemos una vez al unizuno para aprenderlo, ok Vamos por favor Y los ancianos Y los ancianos arrojarán Sus coronas ante ti Y los ancianos arrojarán Sus coronas ante ti Ok Entonces la primera vez unísono, ok Entonces la segunda vez ustedes abren Cantar la melodía Y los ancianos arrojarán Arrojarán Sí, va Y los ancianos arrojarán Sus coronas ante ti Ok Y usted Y los ancianos arrojarán Y los ancianos arrojarán Arrojarán Y los ancianos arrojarán Arrojarán Y los ancianos arrojarán Arrojarán Sus coronas ante ti Y los ancianos arrojarán Y los ancianos arrojarán ¿Cómo es? Y los ancianos arrojarán Es que es el fraseo Es que es el fraseo Y los ancianos arrojarán 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 Sus coronas ante ti Sus coronas ante ti Ok, todos Y los ancianos arrojarán Y los ancianos arrojarán Y los ancianos arrojarán Y los ancianos arrojarán Y declararán santo Ahí cambia Y declararán Esa parte por favor Segundas Y declararán santo Y declararán santo Santo Cuidado Tienes que la melodía sea bien afinada Porque es bien rara la armonía Y declararán santo 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 Eres Y declararán Santo 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 Eres Así la Va, probemos Y declararán santo 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 Eres tú Por acá, la melodía por favor No, y declararán Y declararán santo 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 Eres tú Pero tan lento Es que va despacio Es que va despacio Es que va a acelerar un poquito Pero démoslo Va Pero un poquito Va Va, probemos todos Y declararán Y declararán santo Y declararán santo 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 Eres tú Y declararán santo 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 Todos Otra vez Y declararán santo 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 Eres tú Y declararán Y declararán Y declararán santo 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 Eres tú Pero aquí Cabe la melodía Son dos veces Son dos veces Pero después Son cuatro En la parte En la parte Donde dicen Tienes las dos Cantarán Por favor La melodía Para la segunda Es ahorita Y declararán Santo 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 Eres tú Y declararán Santo 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 Eres tú Oyeron como cambió Otra vez Solo para que les quede claro Y declararán Santo 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 Eres tú Y declararán Santo 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 Eres tú ¿Y declararán Santo Eres tú Y declararán Santo 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 Eres tú Y declararán Santo Y declararán Santo 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 Eres tú Eres tú Santo 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 Es el inicio Es el inicio El inicio ¿Cantar? ¿Cantar? Y decirte que te quiero Que te amo Que te adoro Solo a ti A ti A ti Ok, ya sé Una vez, grabemos la segunda Vamos a empezar ahí, esa parte La segunda sería Decirte que te quiero Que te amo Que te adoro Solo a ti A ti A ti Susurrándote al oído Y decirte que te quiero Que te amo Que te adoro Que te adoro Solo a ti A ti A ti Recostado en tu pecho Y decirte que te quiero Que te quiero Que te amo Que te amo Solo a ti Solo a ti A ti A ti Susurrándote al oído Y decirte que te quiero Que te amo Que te adoro Que te amo Que te amo Te amo, que te adoro, solo a ti, a ti, a ti, susurrándote al oído y decirte que te quiero, que te amo, que te adoro, solo a ti, a ti, a ti. Muy bien.